Aunque está volcado en su próximo proyecto, una película en la que compartiera protagonismo con la actriz de Brimos Khan. Karen Burser no descuida su bienestar y tiene tiempo para cuidar su físico siguiendo sus exigentes rutinas en el gimnasio y su mente. Algo vital para mantener el equilibrio para el actor. Que hace unos meses hablaba sobre el momento vital en la que se encuentra. Ha sido su coach, Furkan Ocus, quien ha compartido una impactante fotografía del actor con un importante mensaje. Que ha hecho su yo el protagonista de la Belinda Air. Mientras su voluntad no se quiebra nunca, no importa qué besos te rompas ni qué operaciones te hagas, ha escrito el coach junto a esta imagen con la que pretenden transmitir la importancia de cuidarse, no solo por fuera sino por dentro y ser muy percibante con todo aquello que nos proponemos. Karen Burser, que hace un año, en marzo del 2023, tuvo que someterse a una importante intervención cirúrgica debido a una dolencia de espalda que el actor llevaba arrastrando varios años y que derivaron en una hernia discal muy dolorosa. Sabe bien de la importancia de mantenerse fuerte ante las adversidades y nunca tirar la toalla. De ahí que haya compartido esta imagen con sus seguidores. La relación con Furkan Ocus. Furkan Ocus su coach. Ha sido el enganchado de tomar esta instantánea. Él se ha convertido en los últimos tiempos en una de las personas más cercanas al actor turco y es quien se encarga de cuidarle a nivel físico y mental. Muy contento de que nos hayamos cruzado, hermano. Me alegro de tenerte disciplina y motivación. Ha comentado en las últimas semanas Ocus en sus redes sociales, donde ha compartido algunas imágenes con uno de los actores más populares del país. El nuevo proyecto de Karen Burser, el apoyo de su coach, parece que se ha convertido en fundamental para el actor que ahora afronta uno de los mayores retos de su carrera. Tras el gran éxito de su proyecto televisivo y después de haberse convertido en uno de los intérpretes más reconocidos del país, el actor vuelve a la gran pantalla con su drama romántico Mavi Magara, una cinta en la que comparte protagonismo con la actriz de Vrimus Khan. Un proyecto que después de haberse pospuesto tras el positivo del actor en COVID, ya ha comenzado a rodarse en Estambul y que en una semana llevará al equipo Akash, un pueblo pesquero situado en la provincia de Antlaya, una zona que se encuentra al sur de Turquía y que es conocida como la costa turquesa por el color de sus aguas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!